ah buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de un nuevo Resident Evil que será jugable en tokio game show este 9 de septiembre o por ahí en septiembre el 9 de septiembre aquí muy poco habrá un trailer de este juego eso estaba confirmado desde twitter desde el original de japón y me quedé en shock, me quedé en plan flipado, mi primer Resident Evil que jugué fue el Resident Evil Out to Break fallo y ver esto que puede ser una tercera parte de Resident Evil Out to Break me quedé en shock pero no se llamará Resident Evil Out to Break, fallo 3 puede ser que no, no se llamará Resident Evil Out to Break 3 tampoco se llamará otro nombre, bueno aquí pone, bueno aquí pongo el nombre, ya no recuerdo como se llama, pero se llama Project y algo así Project, aquí pone, vale, aquí y estoy feliz, bueno el juego saldrá enero, febrero 2020, puede ser, el juego ya está avanzado y bueno como que yo sé un poco de juegos, quedar un juego puede tardar mucho tiempo, puede tardar un año, nueve meses, un año y medio en quedar un juego, por eso, si el juego empezó a crear en febrero o en febrero, marzo de 2019 puede ser que 2020, principio de 2020 saldrá del juego, y bueno, está saliendo la música del Resident Evil Out to Break, claro que sí, claro que sí, y bueno, la verdad es que me quedé en shock, así, sorprendido, en plan, un nuevo Resident Evil Out to Break, que ojo, aquí tengo el Resident Evil Out to Break, el Resident Evil Out to Break, aquí tengo el Resident Evil Out to Break, aquí tengo el Resident Evil Out to Break, aquí tengo el Resident Evil Out to Break, el original, el original, bueno aquí pone esto, porque bueno, lo compré desde Genmo, pero bueno, bueno, en segunda mano, obviamente, porque es muy difícil encontrar el nuevo, y si lo encuentras entre el nuevo, que es en Anford, vale, una albasta, en serio, vale, que no sé, 50 a 60 euros, aproximadamente, aproximadamente, y bueno, adiós, sugerirte o tuve y comenté, y estoy muy feliz de esta noticia, hoy es, hoy es, hoy es 31 de, 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 octubre, agosto, pero lo publicaré el vídeo mañana, el 1 de septiembre, y bueno, adiós, y ojo, ha filtrado, eh, cuatro fotos, de momento, que aquí pondré, eh, los dos fotos de, de, eh, 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 del, eh, del, del nuevo Resident Evil.